Y a la audiencia, vamos a ver la parte policial desde el día jueves a la fecha. Como primera circunstancia delictiva, vamos a mencionar un hecho que ocurrió el día jueves, donde se toma conocimiento en horas de la mañana, alrededor de las 10 de la mañana, de un hecho delictivo ocurrido en el parque de la ciudad, más precisamente en el sector donde se encuentran los secuestros que tienen que ver con el tema de la pandemia. Se detecta el faltante de 7 motocicletas, de las cuales se hace una verificación de inmediaciones, y se pueden detectar, ubicar 3 motocicletas, faltando 4 guirrodados del lugar. El sector cuenta con un servicio de policía adicional allí en el lugar, que a través de las cámaras y tareas de investigación que se está realizando, se va a intentar recabar qué fue lo que ocurrió allí, en cuanto a la autoría y también a proceder de los policías allí destacados. ¿Se sabe desde qué sector fueron sustraídas? Fueron sustraídas del sector del playón, que se encuentra al margen oeste del predio, que dista alrededor de 50 metros de la entrada principal. ¿Se supo o se está investigando en qué fueron llevadas, transportadas? Por lo que se ve, se fueron retirando desde el lugar, empujándolas, se vieron huellas, y de hecho las 3 motos que se encontraron en cercanía, se veía claramente que eran transportadas de esa manera. Por lo que se entiende de que allí habría algún vehículo para retirarlas del lugar. Tarea de investigación que se continúa realizando para poder dar con algún lugar donde poder proceder al secuestro del año. ¿Están identificadas los vehículos robados? ¿Qué características tiene cada uno? Sí, están identificadas. ¿El robo se detecta el mismo día que ocurrió, te resumen? Sí, 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 sí. El robo se detecta el mismo día que ocurrió. Se está trabajando con la gente del municipio, con el sector de cámaras que tienen allí, y ya está a disposición de la instrucción el material fílmico aportado por la municipalidad. ¿Hubo alguna rotura del tejido perimetral? ¿De qué manera había una puerta, un portón que fue desplazado? Sí, había una rotura del tejido perimetral en el sector oeste. Sí, 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 sí.